...momento, y bueno, ahí necesitamos el apoyo que vuelva a instaurarse y poder ayudar a que la Nación y Provincia también lleguen al equilibrio fiscal y recuperen ese ingreso que perdieron por una cuestión de mi punto de vista electoral. ¿Está confirmado el reenvío de fondos nacionales para reactivar la obra pública en Tucumán? Bueno, hace unos días en Casa de Gobierno se firmó la transferencia de algunas obras públicas a la provincia de Tucumán, como lo estamos haciendo con otras provincias, y también hay algunas obras que quedaron en la competencia de la órbita de la Nación, y a medida que las cuentas fiscales nos permitan, se irán reactivando, sobre todo aquellas obras que tengan alto grado de avance. Así que se firmó ese convenio que ustedes seguramente lo deben tener, y en la medida de las posibilidades yo creo que se va a ir reactivando eso. ¿Es una segunda etapa para el gobierno de Milley a partir de la sanción de una ley de bases, o no? No, yo no sé si llamarlo una segunda etapa. El presidente Milley planteó desde la campaña del año pasado unas propuestas muy de fondo, que una vez que llegó a la presidencia hizo la propuesta al poder legislativo, y creo que la ley de bases contempla por lo menos gran parte de las propuestas que el presidente Milley considera necesarias para la reconstrucción económica de la Argentina y en otros aspectos. Yo creo que sí, va a ser un punto de inflexión muy importante. Ahí la palabra de Lisandro Catalan, vicejefe de gabinete, que junto con el gobernador...